Muy buenas noches, nos encontramos aquí con el niño David Molina, tiene 14 años y le vamos a aplicar el cuestionario de funcionamiento familiar. A continuación David te voy a pedir que marques con una X y leas detenidamente las preguntas, a las cuales yo te voy a leer. La primera es, ¿se toman decisiones en todos, entre todos, para cosas importantes de la familia? Tienes que ponerle una X, casi nunca, pocas veces, a veces, muchas veces o casi siempre. Yo diría que a veces. Ya. ¿En mi casa predomina la armonía? Casi siempre. Ya. ¿En mi familia? En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades? Sí, casi siempre. Ya. ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana? Muchas veces, la verdad. Ya. ¿Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa? Muchas veces, sí, bueno. Ya. ¿Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos? Casi siempre. Ya. ¿Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones diferentes? A veces. Ya. Muy bien. ¿Cuando alguien en la familia tiene un problema, los demás ayudan? Sí, casi siempre. Ya. Síguele para abajo, sí. Ya. Vamos. ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie está sobrecargado? Muchas veces. Ya. ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones? A veces. Ya. ¿Podemos conversar diversos temas sin temor? Muchas veces. Ya. Ante una situación de la familia que sea difícil, ¿somos capaces de buscar ayuda entre otras personas? Pocas veces. Ya. ¿Los intereses y necesidades de cada uno son respetados por el núcleo familiar? Es decir, por tu familia. Sí. Ya. ¿Nos demostramos el cariño que nos tenemos? Sí. Ya. Esas serían todas las preguntas. Bueno, una vez realizada y tomada el test del funcionamiento familiar a Davey, podemos observar que se ha procedido primero a sumar. Vemos que hay pocas veces, en a veces hay nueve, muchas veces hay dieciséis y casi siempre treinta. En un total nos da de cincuenta y siete. Que podemos observar que en la tablita nos dice que es una familia funcional, ya que vemos que existe una buena comunicación, existe armonía, afectividad, adaptabilidad, un buen desempeño de los roles dentro de la familia, una buena cohesión, que es la justicia dentro de la familia. Existe un menos puntaje en permeabilidad. En la pregunta 12, que significa que existen dificultades en comprender y a veces en aceptar ideas o comportamientos de otros. Una recomendación sería el poder aceptar las ideas, el poder conversar con la familia y desde nuestro punto de vista. Este test tenía como objetivo el conocer la relación intrafamiliar, ya que es muy importante saber cómo se maneja dentro de la familia la comunicación y todos estos puntos, ya que para eso este test es el indicado y sabemos cómo es la relación, cómo se comunican dentro de la familia y si hay algo que cambiar, se lo hacemos saber. Así que muchas gracias y este ha sido el video. Espero que sea de ayuda. Muchas gracias. Te ayuda a saber cómo es tu familia. Ya, te agradecemos mucho por tu ayuda y esperamos que te haya servido aclarar un poco. Muchas gracias por tu participación.